Gracias. ¿Acá esto es tuyo? Sí, perfecto. Para mí. Estoy bien. ¿Estás? Estoy bien. ¿Estás? ¿Arranco? Bueno, vamos a arrancar primero con el pollito. Vamos a usar muslo, pata muslo. Lo van a deshuesar. Bien. Pueden ir sacando los pedacitos. Si no sabés deshuesarlo, acá lo enseñamos ya un montón de veces, por eso no lo mostramos. Pero nada, andá sacándole toda la carnecita de la patita y del muslo. Yo lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cortar en cuatro partes. Bien. Mirá, vamos a ir ahí. ¿Querés cortarlo más chiquitito? Lo cortás más chiquitito para que se cocine como un poco más rápido. Vamos a ir ahí, así se me cocina a mí. Mientras vamos acá cocinando todo esto. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer una carbonara. ¿Sí? Y para hacer esta carbonara voy a usar pollo y alcauciles. Y vamos a usar también una pasta sin gluten. Unos pene rigati. Unos pene... La pasta que tengas, que encuentres en tu casa. El pene que tengas, Amara. Puede ser... Rigati. Seca. Fresca. La pasta seca, sí. La pasta seca que encuentres ahí en casa me la vas a usar para preparar esto. Si querés hacerte una pasta sin gluten, ahí amasadita, la podés usar. Un codito. Mirá, acá tengo el pollito sartén bien caliente y vas a ir como sembrando el pollo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo pongo todo esto de golpe, se me va a llenar de agua y yo quiero dorar primero. No queremos que eso ocurra, bien. Está, quiero dorar primero. Entonces, ahí yo tengo un poquito de pollo ya listo. Mientras esto se va cocinando, ¿ves? Lo voy sembrando. Pongo ahí tres pedacitos y lo dejo que se dore. Esto lo voy a retirar y voy a dejar que Pipi siga acá. Pipi, te dejo esto acá, ¿eh? Bien. Me voy a lavar las manos, Marían. Dale. Así arranco con la otra parte. Perfecto. Veo panceta y veo... Sí, señor. Esto, que es hermoso. Eso es un alcaucil. El corazón. El corazón. El cuore. El corazón del alcaucil. Bueno, para preparar el alcaucil necesitamos como limpiarlo y vamos a tratar... Vos querés secarte las manos con algo, ¿no? Vamos, ¿me viste? Sí, perfecto. Estaba como los cirujanos. Sí. Y vamos a utilizar bastante el alcaucil, ¿sí? Vamos a desperdiciar poca parte del alcaucil. Una vez que ya tengo esto doradito, voy a pasar acá. Mirá. Esto es lo que a vos te gusta, la pancetita. Y le voy a poner panceta, ¿sí? La carbonara lleva panceta. ¡Qué animal noble! Necesitaría que sea un vegetal la panceta para poder ser vegetariano. Sí. Pero no lo es. Así que no. No, 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 no. Pero bueno. Pero bueno, un poquito no pasa nada. Un beso a Kevin Bacon. Le vamos a sacar, mirá, le vamos a sacar un poquito de la grasa, ahí. Este corte que estoy haciendo se llama lardón, que queda carne panceta, carne panceta, carne... Así, ¿eh? Vamos a cortar ahí. Y una vez que tengo... Lo podés cortar en cubitos, en lardón, como más te guste. Acá la Pipi lo cortó en cubitos. Yo voy a seguir, voy a cortar ahí. Ahí está, para que quede medio parejito. Voy a agarrar y voy a colocar todo esto con el pollo. Ah, bien. Sí, vamos a ir ahí, adentro, del pollito. Todo adentro del pollito. Que se hagan amiguis. Claro, que empiecen a compartir. Gracias, Pipi. Te paso este que me quedó. Y acá voy a empezar a trabajar con los alcauciles. Bien. ¿Eh? Me voy a poner los guantes. Me voy a poner guantes solamente porque si no se me manchan mucho las manos cuando limpio el alcaucil y me empieza a picar la mano. Entonces, solo por eso. Si a vos no te pasa eso, hacelo directamente así a pelo. ¿Eh? A pelo directamente. Mirá. A pelo a la gordura. Sí. Esto, este es el alcaucil. Así es como viene y como lo vas a encontrar en el mercado. ¿Qué vas a hacer? Las hojas las vamos a retirar. Las hojas capaz que las podés guardar, ¿sabés para qué? Para un caldito. ¿Sí? Para que le dé un poco de sabor al caldo. Solo para eso. Yo se las voy a regalar a Kari para su freezer, que ella guarda todo. Kari guarda en el freezer también todo. Sí, Kari es muy de freezer. Y acá, mirá, te quiero mostrar algo. Este es como el tronco del alcaucil. ¿Y ves que acá adentro tiene blanquito? Eso, eso blanquito que está ahí es blandito y es algo muy tierno para poder consumir. Entonces, no lo vamos a tirar. Lo que podemos hacer es como pelar, sacar toda esta parte, ¿ves? Mirá, podemos sacar toda esta parte, retirarla ahí y quedarnos con esa partecita blanca que es muy rica. Mirá, vamos a ir ahí, ¿ves? Esto lo cortás en cubitos y lo podés poner en alguna cazuelita que te hagas. Lo podés saltear y comer con un poquito de aceite y vinagre. ¿Sí? Pero esto es riquísimo. Es como el centro del alcaucil. Es el tuétano del alcaucil. Eh, me gustó. Es como el tuétano del alcaucil, ¿sí? Entonces, acá tenemos la parte más rígida, que esta parte la podés guardar para hacer, ¿qué dijimos? Un contrapiso del quincho. Un caldo. Sí, es una, no se puso para algo, no se puso a todo, chicos. Es inviable eso. ¿Para qué lo usás? ¿Un caldo? Para un caldo, Mariano. Bueno, un caldo, un caldo. Para un caldito, para el caldo. Esto te da sabor, esto es sabor. Sí, un compost. Bueno, vamos a empezar acá a limpiar. Esta es la partecita del medio, acá tenemos. Y vamos a limpiar el alcaucil. Primero vamos a sacar como las hojas de afuera, vamos a empezar a retirar ahí todas estas hojitas. Estas hojitas, no me las tires, ahora te voy a mostrar qué hacemos. No, 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 sé que se comen. Chicos, esto es muy de mi abuela trompo. Acá, hoy en la mañana, cuando todos vimos el alcaucil, cada uno se iba a su niñez con algún recuerdo del alcaucil. Mi madre, las hojas de alcaucil con aceite y vinagre, moja la parte tiernita de la hoja y hace estuqui. Ahora lo vamos a mostrar, esta parte es una cosa de locos, esto es como el zumul, es tocar el cielo con las manos. Vamos acá. Acércate que da el cielo a vos, ¿no? Sí. No, es un alcaucil. Claro. Un alcaucil y ya está. Sí. Vamos, dale. Decirlo que hueles un poco más. Me quedas cerquita. Sí. Ay, ay, ay. Bueno. Ahí está. Una vez que llegaste a esta parte, vamos, una cuchilla, la cuchilla que esté bien afilada, chicos, porque si no empezamos así nos podemos cortar. Mientras más afilada está la cuchilla, recuerden que, recuerden bien que no me voy a cortar. ¿Qué vas a hacer? Vamos a sacar toda esta parte más dura, más rígida, para que me sea más fácil seguir trabajando el alcaucil. Ahí está, ¿ves? Empiezo a sacar más hojitas acá hasta llegar a la parte del centro como tengo yo esto, mirá. Bien. ¿Ves? El cuore, el corazón. Mirá, clarito. El corazón del alcaucil, que es lo más rico. Y esto lo que vamos a hacer es limpiarlo. Gracias, Pipi. Sí. Vamos a empezar a limpiar con un cuchillito, ¿ves? Vamos ahí, limpiando. Retiramos. Ah, genial. Perfecto, mirá. Tenemos agüita con limón acá. ¿Y qué vamos a hacer? Mientras voy limpiando, yo lo que hago es como tirarle ahí un poquitito de limón, ¿sí? Embadurnarlo para que no se me vaya poniendo negro, porque si no se empieza a oxidar. Después vamos a ir poniendo los alcauciles ahí, mientras lo vamos pelando. Ahí. Vas retirando todo y vas dejando la parte más blandita del alcaucil, que es la que vamos a consumir. Toda esta parte verde, que es más rígida, que te mostré recién, no la podés comer, te va a quedar dura, es imposible que se ablande. Entonces, una vez que lo tenés ahí, que lo tenés bien limpito, mirá. ¿Es época ahora, Ale? Están a full, mirá, lleno de alcauciles y los tenés así. Están divinos. Divinos. Divinos y a re buen precio. Son casi los últimos que están quedando ya, ¿sí? Son los últimos. ¿Cómo? En la gorduría, en el tomate. Claro, del tomate, los amigos. En nuestros amigos tienen re buen precio al alcaucil, que los amamos. Y ahora vamos a sacarle el centro. ¿Viste que tiene como un pelito? Sí. En el centro, bueno. Nos vamos a ir ahí, mirá. Mirá qué fácil que sale esto. Con cuchara lo puedes hacer que sale fácil. Podés hacerlo con una cucharita y si no agarrás, metés el dedo y vas sacando toda esta... Mirá, esta partecita es... Tiene como pinchecitos, ¿sí? Y como un pelito. Entonces, una vez que retiramos todo esto acá, ahí va, mirá. Sacamos bien todo esto y te queda ahí el huequito. ¿Ves? Ahí. Mirá qué lindo. ¡Ay, qué amoroso! Es un bebé hermoso. Esto así se va al agua con limón. Bien. Y lo dejas ahí tranquilito hasta que lo vayas a cocinar. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Lo vas a hervir unos minutitos, nada más. Y ahora tenemos el agua ahí, bárbaro. Mirá. Vamos acá, sí. Vamos a cocinar esto y no voy a tirar estas hojitas. ¿Ah, no? No, estas hojitas las vamos a cocinar también junto con el corazón del alcausil. Así que nos vamos a ir con todo esto acá adentro. Se me cayó la cucaracha, no escucho nada. Ahí va. Vamos ahí. Y lo dejamos que hierva. ¡Ay, gracias, Pipi! Y lo... Ahí está, gracias, Pipi. Y lo dejamos ahí que cocine un ratito. Mirá cómo está esto hermoso. Pollo y panceta. Pollo y panceta. Chicos, esto es muy lindo. Esto va muy bien. Esto es muy lindo, realmente. ¿Sí? Esto es muy rico. A mí me lleva un poco más a la felicidad de eso, al cielo, que... Sí, bueno, también, a mí también. Yo te digo que todo. Estábamos hablando hace un rato que qué bien... Vamos a dejar que Ale toque el cielo con la mano con el alcausil y con Barbie. No, vamos por sí. Ay, no, yo toco el cielo con todo. Eh, bueno, bueno, ya. Yo con vos, yo con todo. Yo no te puse de pedigüeña. Todo, todo. Quiero estar en todos lados. Bueno, vamos a preparar ahora sí la salsita. Bien, salsita, vamos. Que es lo que va a llevar esta salsita. Mirá. A ver, tengo el alcausil acá. Sí. Fíjate qué blandito que quedó. Quedó hermoso, súper tierno. Lo voy a cortar en cuartos para que quede más lindo en la receta. Así que vamos ahí. Ahí estamos. Y una vez que tenés los alcausiles en cuarto, te vas a poner a calentar una sartén. Tenemos acá al fuego. Genial, una sartén. Yo ya tengo la pasta que está precocida, que está blanqueadita, la pasta sin gluten. Y ahora hay algo. La pasta, ¿aldente o bien cocida? Al dente. Chicos, al dente, sí. Por el freno. Sí. Sí, sí, que no sea una pasta, que no quede todo ahí tipo puré, que quede durita la pasta, que queda más rica. Ahí está. Tenemos esto ya listo, los alcausiles. Tengo los alcausiles y voy a empezar a armar una salsita. Sí, vamos a levantar acá. Mirá, Marían, un poquito de vino blanco. Ahí, un poquito de vino para levantar todo lo que tenemos ahí pegadito. Gracias, Marían. Qué bien. Mirá, mirá lo que es esto. Pollo y panceta y vino blanco. Ay, qué rico. Le ponés crema y ya está. Qué bien. Epa, barbie. Es comida, esto es comida. Para mí es una cena. No me spoiles. Te pido mil libros. No. Mirá, tenemos acá crema. ¿Qué crema vamos a usar? La mejor, pasámela, por favor. ¿Qué crema vamos a usar? La número uno, todos los productos lácteos de nuestros amigos de Tregar. Cremas, yogures, quesos, leches. Tregar, ok, su Instagram oficial, tregar.com.ar, su web. Productos Tregar, los que usamos en qué mañana son riquísimos. Probalos. Hoy, vamos con la crema. Y mirá esta salsa que vamos a hacer. A ver. Crema, o sea, la consistencia de esta crema, chequéamela. Mirá, mirá lo que es esto. Crema de leche. Sí. Usate una buena crema de leche como estamos usando nosotros acá. Ahí va, la crema. Para que esto te quede como más untuoso y más rico todavía, le vamos a poner cuatro yemas. Bien. Sí, adentro. Vamos a ir adentro. Porque la vida es hoy. Vamos con, sí, por supuesto, por supuesto. Yema adentro. Y una vez que tenés esto acá, vamos a colocar. Así. En este orden lo vas a hacer. Tenemos ahí la pasta, ¿no es cierto? Se colvino. Tenemos acá bien calentita la sartén. Sí. Un poquito de aceite, María. Claro. Gracias. Ahí, un poco de aceite. Vamos con la pasta. Vamos con la pasta. Precocida, adentro, adentro. Ya está precocida, ¿sí? La pasta. Y a esto, ¿qué le vamos a agregar? Mirá. Nos vamos a ir con toda esta crema. La crema, con las cuatro yemas. Sí, una cucharita pasada. Ay, gracias. Vamos a ir con la crema. Yo voy a poner la crema y vos dale. Porque esto es importante, ¿sí? Cuando va la crema, cuando entra la crema, tenés que mezclar. Para que no se haga un omelete. ¿Estás listo? Sí, así listo. ¿Listo? ¿Preparado? Ya. Va, ya. Dale. Dale, 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 dale. Bien, María. Y esto me da lástima que me quede acá. Chicos, un miserable o el dedo. No, ahí viene, ahí viene. El dedo como hacía la trompo, como hacía mi abuela. ¿Viste quién vino a visitarme? Sí, sí. No se puede girar las cámaras porque ella no quiere aparecer. No, 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 no. No quiere, no quiere. Salió, salió corriendo. Genial. Listo. Tenemos esto ya acá. Le vamos a poner los alcauciles ahí adentro. Mandale alcauciles. Mirá. Vamos a... Los alcauciles se los podés poner al pollo o ahí. Es indistinto. Yo se los voy a meter acá adentro. Y vamos con un poquito acá de tomillo. También le va a quedar súper bien. Tomillana. Esto está hermoso. Marían, te quedó divino. ¿A mí? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo retiramos un poquito del fuego a esto que ya no tenemos listo. Vamos ahí. Retiramos un segundo. Sí. Voy a bajar ahí el fuego, no lo voy a apagar. Le voy a poner un poco de sal. Sí. Ahí. Un poquito de sal. Sí, porque no tiene. El quesito, sí, por supuesto. Sí, Pipina tiene miedo que me olvide del quesito. No. El quesito, no, Pipi. No, se lo voy a poner. Cinco y cuarto lo rayó. Esto, vamos a comer rico y con Pipi, entonces está, como lo que dice, el quesito. Claro, ese es el almuerzo de Pipi. Este, sí, 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 sí. Este es el team sin gluten. Mezclámenlo un poquito, Marían, me guardo un beso para después. Claro, para que la cuchara estaba por acá. Y ahora, mirá lo que vamos a preparar. Que ya la tengo a la Pipi acá al lado. Tenemos acá un bowl grande. Acá tenemos, si, Marían, vos mezclame eso un poquito. Sí, porque acá están las tres yemas. Sí, 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 las cuatro yemitas. Acá tengo las hojas del alcaucil, ¿sí? Mirá, mirá las hojitas que ya están cocidas. Tenemos acá todas las hojitas cocidas. Acá tengo otro alcaucil que ya también está cocido, que me lo cocinaron los chicos. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Voy a colocarlo en el bowl y ahora vas a ver lo que vamos a hacer. En vez de poner un bowlcito chiquitito, como hacía la abuela, como hacía la trompo, que ponía el bowlcito con la vinagreta, yo voy a mezclar todo acá adentro. Ah, lo vinagreteas ahí. Sí, vamos a vinagretear acá. Mirá, voy a colocar... Sí, Pipi, una cucharita, por fin. Gracias. Vamos acá. Tenemos limón, jugo de limón. Voy a ir primero con el jugo de limón ahí adentro. Sí. Esto va bien con limón. Bien. Un poquito de sal. Sal. Ahí. Sal con limón para que se disuelva primero, ¿sí? Mezclamos ahí un poquito todo esto. Cuando lo tenés ya bien mezcladito, acá le vas a poner una bendición. Un toque de ajito. La bendición. Vamos, ahí. Con la bendición. Un poquito de bendición siempre viene bien esto. Ahí estamos. Una vez que tenemos todo esto, le ponemos perejil. Ahí. Poco de perejil y aceite. Bien. Ahí va. Aceitito. Esto lo mezclamos ahí un poquito, que se integre bien todo. Ahí va. ¿Listo? Y tengo ya un bolsito para poder colocar y de ahí sacar las hojitas y poder comerlas como cuando éramos chicos, ¿eh? Mirá vos. Ya lo tenés ahí todo. Mientras se va preparando la carbonara, vos ponés esto en la mesa y van comiendo las hojitas del alcaucín. Mañana vos venís. Ya lo tenemos listo. Porque mañana viene el destino San Javier. ¿Vos no venís mañana? No. Son re malos, ¿eh? No. Me quedan los. Son re malos. Mañana están los chicos del destino San Javier acá. Son re malos. Son re malos. Soy indignada, Marisol. Mirá, no. Aparte, me lo estás haciendo a propósito. No, pero venite igual. De hecho, dijeron, queremos comer con tac. Bueno. Terrible, terrible. Venga, el mierdo le que no está, Ale. Terrible, terrible. Vamos a emplatar esta belleza, Marían. Mirá. Por favor. Aparte, comida fácil, rápida, súper nutritiva. Mirá, vamos ahí con un poco de la pasta. Vamos a armar dos. Ahí va. Genial. Gracias. Bárbaro. Vamos a ponerle los pollitos por ahí arriba. Ahí. Mirá qué rico esto, ¿eh? Eso está bueno. Esto se ve muy bien. El pollito está súper crocante. Sí, Marían, si querés agarrar, mirá. Mirá, agarrar un cuchillito y voy a probar. Sí, 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 sí. Pileo. Mirá, te voy a poner ahí. Sí, espera que tengo el tenedor acá, cruzo, ¿eh? Dale, cruzate, cruzate, cruzá. Y te voy a sacar un poco de acá. Sí, claro. Sí, bueno. Sí, obvio. Y mirá, ahí. Un poquito. Esto lo voy a acomodar ahí. Ya te digo, ¿eh? Ahí. Esto acá. Ahí. Mirá. Vamos acá. Perdón, ¿eh? Perdón. Vamos acá. Tiramos la pancetita. Que la panceta te quede bien crocante, ¿eh? Bien crocante la panceta. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Qué bueno le queda el alcaucil a la pasta. Sí, chicos, alcaucil con pasta es genial. Queda buenísimo. Y aparte, mirá, permiso, ¿eh? Voy acá. Me meto acá un poquito. Y esto se come así, mirá. ¿Cómo se come, señor? Esto agarrás ahí la partecita más blanca. Tenés que ponerla entre los dientes y apretar ahí, ¿verdad? Y tirar. No, esto es riquísimo.